Por fin ha llegado el derbi vasco, por fin ha llegado esa oportunidad para el Athletic Club de conseguir la revancha del partido de ida disputado en San Mamés partido que venció la Real Sociedad por 1-3 con Eduardo Berizo todavía en el banquillo del Athletic También es una nueva oportunidad para dar un paso más hacia esas posiciones europeas que vienen viendo desde bastante más cerca desde que la pasada semana venciesen por 1-0 al Betis en San Mamés Ahora mismo están a 3 puntos del séptimo, a 5 puntos del sexto y a 6 puntos del quinto por lo que una victoria de Anoeta podría acercar aún más y avivar esas opciones de jugar en Europa la próxima temporada Gais Cagaritano no podrá contar con un Aichi Aduriz que parece que estará 5 semanas más de baja por sus problemas físicos El que sí que parece que estará será Raúl García que viene entrenando regularmente con el grupo y que progresa adecuadamente de cara a volver en este mismo derbi que se disputa el sábado Gais Cagaritano y Manuel Alguacil saben qué es enfrentarse en esta temporada puesto que ambos se midieron en el duelo que enfrentó a los respectivos filiales en la primera vuelta de la segunda B así que ya saben lo que es jugar el uno contra el otro También es verdad que son dos entrenadores que han revitalizado sus respectivos conjuntos especialmente Gais Cagaritano que desde que llegó el Athletic East Time Víctor ya ha sumado bastantes puntos así como un Imanual Alguacil que ha conseguido dos victorias y dos empates con la Real Sociedad pero que ha conseguido que algunos de sus jugadores, como por ejemplo el caso de William José vuelvan a un gran momento de forma пойanosvia Como si es levado a και me heuchadores tamboran Ojalá ¿Vale? Ojalá